¡Vamos, no! He hecho lo que he podido, pero no hagas más esas tonterías que te han traído. ¡Vamos, no! ¡Vamos! En otra ocasión. ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¿Y ahora qué está haciendo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ...en el Gran Canal. Y ha decretado que queda prohibido beber en exceso mientras se navega. Si sigue viendo el idiota, acabará haciendo daño a alguien. ¡Está empeñado el patente! ¿Por qué me preocupo por ese tipo de ruta? Una nueva tasa será impuesta para ayudar a costear el mantenimiento del arsenal. Algunas mercancías están exentas, así que debéis leer el decreto completo para ver si os atañe. Atención, las multas por usura cometida contra cualquier ciudadano de Venecia han sido revisadas. Se ha modificado la ley y la ordenanza en relación con este asunto. Y cualquiera se ha dado en contacto a costar algo que le escapa a costumbre. Digo a todos los ciudadanos, debido a la necesidad de recaudar con todo el presidente Campaña y la defensa de los ciudadanos de la compañía del extranjero, y la defensa de los ciudadanos de la compañía del academically. Que le aconteces en la compañía del extranjero. Conocí en la compañía del extranjero. Una del extranjero de los ciudadanos de la compañía del extranjero. Sip. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese idiota va a romper algo. Pero quien ríe el último ríe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?